Ahora sí vamos a saludar ya con nuestra primera invitada, ya está con nosotros la economista Mónica Palacios, asambleísta de UNES. Con ella vamos a hablar sobre la comparecencia de Capaya a la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Justamente el fin de semana pude ver esa comparecencia de Capaya a la Comisión de Fiscalización. ¿Usted me está escuchando, asambleísta? Sí, le estoy escuchando claramente, buenos días. Perfecto, es que acá me decían que no tenía audio, pero veo que estamos bien. Bueno, estuve viendo esa comparecencia, a ratos parecía un show, y cosas que me llamaba la atención era la posición de Capaya. Capaya fue como que se sentía respaldado por alguien, y a ratos se volvía un poco hasta intransigente, diría yo, o grosero. Buen día. La realidad es que, como usted mismo lo dice, el asambleísta Villavicencio quería un show en la Comisión de Fiscalización, y lo tuvo realmente el señor ingeniero Pareja, Yanuseli, llegó a dar un show, como vuelvo a recalcar, sin ninguna prueba sobre lo que estaba diciendo, vino a despotricar en contra del expresidente Rafael Correa, pero se le cayó su show porque se demostró claramente de que él miente y que no tenía las pruebas del caso. Así que, como usted mismo lo vio en los videos, al final, justamente cuando yo estaba en el uso de la palabra, y tenía las pruebas para desmentir lo que estaba diciendo, y el señor Villavicencio Cusó estaba a mi lado, pues simplemente llamó al representante del SNAI, y empezó a hacer unas señas para que ya se termine la comparecencia del señor, y pues, y lleven otra vez a la cárcel cuatro, donde está recluido el ingeniero Pareja. Asambleísta, si me permite, voy a poner a rodar ese video, cuando justamente el señor Capaya, allí están en el pleno de la asamblea, ya no están en la sala de la Comisión de Fiscalización. Es así, ¿verdad? Estamos, no estamos en el pleno de la Asamblea Nacional, estamos en otro... Salón. Salón, exacto, que es el Ekerica, que es un poquito más pequeño, pero estamos ya en un lugar un poquito más grande que la Comisión de Fiscalización. Vamos, ahí está justamente el video, veamos. En agosto del dos mil ocho, usted, ingeniero, a través de una carta, habría advertido a Rafael... Ahí es la parte donde justamente, no corte el audio, vamos a retomar nuevamente, ahí es donde él dice que hasta ahí no más, ¿no? En ese sentido, señor Pareja, me voy a remitir a los hechos. En agosto del dos mil ocho, usted, ingeniero, a través de una carta, habría advertido a Rafael Correa sobre el perjuicio para el Estado, sobre el perjuicio sobre unos contratos. Eso es lo que usted alegó. La carta que usted entregó, supuestamente en presidencia, no tenía su nombre, sino que tenía una firma que decía Charlie. Un momento, asambleísta, el secretario tiene algo que anunciar. Señora Presidenta, me permite informar en esta sala que se ha pedido la salida del señor Carlos Pareja, ya no salí, por temas administrativos del centro de rehabilitación en el que se encuentra recluido. Ese es el momento que él se retira. Pero Villavicencio hace este gesto, este gesto que hasta ahí no más iba. Así es, porque se le estaba, primeramente que al comienzo, bueno, si ustedes pueden ver el comienzo del video, pues yo le envío la carta que supuestamente él dijo que era una patraña en el año que él escribió desde la carta, desde la cárcel en el año dos mil diecinueve, donde dice que a él se le había buscado justamente representantes del partido de creo para que desprestigie en ese momento a Lenín Moreno, que era candidato, pues, por el correísmo. Entonces, yo le envío la carta sin que la abra, le pido que la vea y que reconozca si efectivamente esa es su firma o no. Y obviamente él dice, sí, puede ser mi firma. Entonces, eso es lo que nos llama mucho la atención y vemos que simplemente es una persona que le gusta hacer show y que le gusta mentir. ¿En qué se basa? Todo el relato que él hace y todas las acusaciones es que él en el año dos mil en el año dos mil catorce, si no estoy mal, envía una carta supuestamente al presidente de la República del Ecuador en ese tiempo, Rafael Correa, diciéndole que habían casos de corrupción, lo cual es completamente calcio, perdón, es completamente falso, él se basa toda toda todo este relato y toda esta historia en las diferentes cartas que ha enviado, lo cual no hay ningún sustento, dice que supuestamente firmó con el nombre de Charlie, lo cual es completamente falso, él siendo un funcionario público hubiera enviado un Kipox directamente a la presidencia de la República con su nombre y su apellido, si lo hubiera querido hacer. No lo ha hecho, como vuelvo a recalcar, esto es un show que dio, él lo que está haciendo es pues tratar de limpiar su nombre, acogerse a la cooperación eficaz, estallar la segunda vez que lo trata de hacer y realmente sin ningún beneficio a su favor porque ya se sabe que todo es mentira. Ahí está la carta justamente. Esa es la carta del dos mil diecisiete, si no me equivoco, dieciocho. El dos mil diecinueve, si no estoy mal. Diecinueve, perdón. Es cuando él ya está acá en la tacunga, justo, está en la cárcel, en la cárcel redacta esa carta. Pero él devela una serie de situaciones que no le han cumplido dentro de los acuerdos que llegaron con monje, con José Serrano, me parece. Así es. De eso habla él, ¿no? Y esta carta él dice que sí la redactó. Yo lo que hice, porque él al comienzo de su comparecencia dijo que esta era una patraña y una carta y una mentira del expresidente Rafael Correa. Entonces a nosotros, a mí me llamó mucho la atención que él diga eso. Entonces yo lo que hice es doblar la carta y solamente pedirle que reconozca si esa era su firma o no. Y efectivamente dijo que sí, era. No lo dijo con esas palabras, dijo sí, puede ser. No lo dijo, no, rotundamente. Porque uno cuando sabe que no es su firma, uno inmediatamente dice no es mi firma. Así es. Pero él dice, sí, puede ser. Entonces ahí devela que es una persona la cual está dando un testimonio completamente falso. Y en esa carta está la huella digital. Así es. Y el número de cédula también. O sea, no pudo desmentir lo de la carta. No pudo desmentir. Al comienzo de su comparecencia dijo que era mentira en la mañana y que era una patraña del expresidente, supuestamente para hacerle quedar mal. Pero cuando yo le envío ya la carta para que reconozca solamente de la firma, dijo que efectivamente sí era de él. Entonces vuelvo a recalcar, es una persona que miente, es una persona que no está dando un testimonio verdadero. Y aparte de todo, que está develando en esa carta toda la información de lo que supuestamente le pasó. Y por eso volvió de los Estados Unidos, porque supuestamente le pidieron que mienta en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, igualmente del presidente Rafael Correa. ¿Qué pruebas entregó Capaya cuando acusó a Alex Bravo que le entregó 300 mil dólares al fiscal Galo Chiriboga? ¿Hay pruebas de esto? No entregó ninguna prueba. Primero dijo que era 250 mil dólares. Después dijo que eran 300 mil dólares. Se le preguntó que por qué se hizo esa entrega y dijo que simplemente le había dado porque quería darle. Como vuelvo a recalcar, es una persona que miente, una persona que no está diciendo la verdad, se está tratando de unir a esta cooperación efectiva, supuestamente pensando que le van a reducir los años de sentencia, lo cual ya dijo la fiscalía que no lo va a hacer. ¿Por qué no respondió a los asambleístas Roberto Cuero y Pamela Aguirre cuando le preguntaron si Alex Bravo depositó dinero a los familiares del propio Capaya? Y se molestó. Usted también creo que le increpó sobre esto, ¿no? Así es, se molestó el ingeniero. Dijo que la familia de él no tenía nada que ver cuando sabemos perfectamente que su hijo recibió 300 mil dólares. También sabemos que tiene otras propiedades en los Estados Unidos. no supo responder, se puso bravo y dijo que su familia no tiene nada que ver. Así que sabemos que el señor, como vuelvo a recalcar, simplemente no quiere decir la verdad y vino a hacer un show para mí barato, sin pruebas, como siempre, de cosas que nunca han pasado. Aparte de todo, hablando supuestamente de un perjuicio al Estado ecuatoriano de 10 mil millones de dólares cuando yo tenía todos los documentos demostrando que está completamente errónea su hipótesis de los 10 mil millones de dólares porque supuestamente lo que él alega que se le había informado al expresidente es que había una intermediación de transporte supuestamente de petróleo cuando es completamente falso. Nosotros en el Ecuador tenemos a la compañía de transporte de petróleo que se llama Flopec pero nosotros no tenemos todas las barcas necesarias ni los barcos para hacer la transportación así que teníamos que contratar y se desmiente completamente las alegaciones del señor Pareja Januzel. Asambleísta, cuando su colega Bruno Segovia le preguntó si esto lo había denunciado ante la fiscal Diana Salazar, ¿qué dijo él? Él dijo que no directamente, él dijo que había entregado la documentación a varios fiscales pero realmente nunca hizo ninguna entrega directamente en la fiscalía, en las oficinas de la fiscalía como se tiene que hacer. Dijo que había entregado a un fiscal, a otro fiscal y que ese fiscal no ha hecho nada cuando ese no es el procedimiento legal él tuvo que haber sido a las oficinas de la fiscalía y haber entregado toda la documentación pero no lo ha hecho. Claro, tenía que haber entregado y el día que fue todo lo que acusaba tenía que dejar pruebas, ¿no? Sí, era verdad, efectivamente tuvo que haber hecho eso hace muchos años pero no lo ha hecho porque el señor está mintiendo. Él dice que entregó un dinero a Galo Chiriboga para que haga una reunión de fiscales en Esmeraldas, me parece que lo iban a hacer en un hotel y necesitaban cerca de 200 mil o 300 mil dólares ¿Entregó pruebas de eso? ¿O dijo que tenía pruebas? Como vuelvo a recalcar, primero dijo que eran 250 mil, después dijo que eran 300 mil se le preguntó que para qué lo entregó y dijo simplemente lo entregué porque lo quise dar y no dio ninguna razón. Es imposible que una persona primeramente no sepa cuánto está entregando de 250 mil a 300 mil, se le preguntó cómo lo entregó, dijo en una bolsa de tela después se dijo en una bolsa de papel y después pues le preguntamos que por qué había entregado este dinero y dijo simplemente lo quise dar. Es completamente falso. ¿Quién va a entregar 300 mil dólares a otra persona sin saber para qué? ¿Cómo vuelvo a recalcar? Es simplemente falaces y mentiras de este señor y es un show barato que tuvimos que vivirlo en la Asamblea Nacional. Cuando él actuaba o interactuaba con Fernando Villavicencio, que era el que empezó a hacerle preguntas me parecía que había un juego ahí y como que actuaban muy bien los dos o sea, como que la cosa estaba preparada, pero ya cuando ustedes comienzan a interrogarlo la cosa cambia y se molesta él. No solamente eso, era el agradecimiento constante que daba el ingeniero pareja a Fernando Villavicencio por tenerlo ahí. Era esa parecía amistad que tiene y decía muchísimas gracias señor asambleísta Villavicencio por haberme invitado, gracias por tenerme aquí, que usted es el único que está investigando, que usted es el único que le importa este caso. Pero ya cuando nosotros con pruebas en la mano le empezamos a increpar, a ella no le gustó y ya no sabía qué contestar. Entonces fue realmente como vuelvo a recalcar, un show que dio obviamente amparado por el señor Villavicencio y ya vimos justamente en el video como cuando ya con evidencias en la mano tratamos de buscar respuesta por parte del ingeniero se le sacó inmediatamente por parte del snide. Él dijo que habían más de 20 personas involucradas en actos de corrupción. ¿Dejó los nombres de esas 20 personas? Así es, él dejó supuestamente un pequeño cuadro sin óptico que él lo ha hecho desde la cárcel, no sé cómo, cuando no tienen computadora y eso estaba computadora, así que no sé quién hizo. Pero pues lo entregó en la comisión de fiscalización, habría que investigar los nombres, pero es extraño que entre todos esos nombres falte el nombre del ingeniero Pareja Llanoseli cuando él ha sido pues justamente sentenciado a 36 años por peculado. Él tiene cuatro sentencias condenatorias, ¿verdad? Así es. ¿Qué credibilidad puede tener una persona que está detenida y después de cinco años sale a hacer denuncias? Aquí hay algo importante. Hay otros compañeros, entre esos, el presidente de la República, el cual ha sido sentenciado. Hay que hacer una diferencia. Pero el señor Llanoseli, el señor Pareja Llanoseli, ha sido un sentenciado confeso. Él ha confesado de su propia boca justamente que él ha cometido estos actos de corrupción. Así que esa es la diferencia. Y claro, después de ser una persona la cual ha confesado que le ha robado al Estado ecuatoriano, entonces, obviamente, ¿qué credibilidad puede tener este señor ante todos los ecuatorianos y ecuatorianos? ¿Va a ser llamado nuevamente a la Asamblea o ahí termina todo? Justamente la misma pregunta le hice a la presidenta en ese momento, la asambleísta Cordero, y también le hice la misma pregunta a la asambleísta Villavicencio inmediatamente para que por favor me vuelvan a dar la palabra porque me quedé en medio de mi intervención y tenía las pruebas en la mano. Se sonrieron y me dijeron que sí, van a ver cuándo va a volver. ¿Usted tenía las pruebas en la mano? Claro que sí. Y justamente por eso estaba sentada al lado del señor Villavicencio y obviamente vio lo que yo tenía en la mano y por eso trató de parar toda esta situación. Y cuando él hace así, como que hasta ahí no más, ¿a quién se dirigía Villavicencio? Bueno, justamente al frente estaba el representante del SNAIT que estaba con el señor Pareja Januseli y también le estaba hablando a la presidenta pues en ese momento de la comisión de fiscalización. Y se le acerca después, se le acerca el representante del SNAIT, eso tal vez no se ve en el video, se acerca y le pregunta a él si efectivamente paraba o no la comparecencia o le sacaban o no. O sea, quedaba las órdenes allí, ¿quién era? Villavicencio, el asambleísta Villavicencio que estaba dando las órdenes, estaba haciendo el show en contra de todos nosotros, los asambleístas de la Revolución Ciudadana porque cada vez que nosotros interveníamos también se burlaba, me parecía de muy mal gusto, pero en todo caso hay que reconocer que sí nos dio el chance de intervenir y también hacer las preguntas, pero como usted se dio cuenta se le cayó todo el show porque cuando uno habla con la verdad pues las cosas cambian y el señor no tenía por dónde salirse. O sea, tal vez no va a regresar capa ya a la asamblea. No, no va a regresar. No va a regresar porque quedó muy mal, reconoció su propia firma, primero dijo que no era una carta de él, después se demostró que sí era, no hay nada que demuestre que efectivamente habló con el expresidente Rafael Correa. Es una vil y simple mentira, él pensó que iba a ser un show y que no iba a pasar nada, pero nosotros los asambleístas de la Revolución Ciudadana estamos muy bien preparados y entendemos la situación y también tenemos pruebas en la mano como siempre, somos técnicos. Correcto. Antes de terminar esta entrevista, asambleísta, me gustaría que usted me dé su criterio de lo que denunció el asambleísta Luis Almeida el día viernes en este espacio y que producto de esa denuncia que hizo Luis Almeida donde lo acusa, no lo acusa a él directamente, sino él dice que en un viaje en el avión se encontró con el ministro Javier Vera y el ministro Javier Vera le contó a Luis Almeida que Fernando Villavicencio le había pedido la gerencia de comercio exterior de Petroecuador. Me confirma si tenemos el video para que vea el video mejor. Veamos. Póngale el audio. A ver. Se fue a unos días ministro de energía. Oiga, usted sí sabe por qué fue que le tenía bronca a ese ministro, este joven de aquí, que, ¿cómo es que se llama? Que se fue a unos días ministro de energía. De verdad, perdón. Javier Vera. ¿Sí sabe qué le estaba pidiendo a Don Villa? Y eso me lo dijo el propio ministro de la vía, que le estaba pidiendo a la gerencia de comercio internacional de Petroecuador. ¿Y qué es Don Villa entonces? ¿Sabido o no es sabido? Dígame usted. Chuta, deja mucho que decir. Todo se sabe que esta vida, lo único, Almeida no va a pedir jamás una gerencia de comercio internacional. Pero él se lo pidió. ¿A cambio de qué? Y como ese puero muchacho que a veces yo no creo que hasta medio medio caído de la maca se ha dejado chantajear. Doctor, ¿a cambio de qué pedía eso? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de apoyarlo? No es que él se cree que es el hombre fuerte del gobierno y ahora el gobierno el gobierno de la trampa auspiciándole un grupo a cambio de tres puestos en Petro... en las Petros. Entre eso la gerencia de comercio internacional la que vende el petróleo. Asambleísta. Aquí hay que aclarar algo y me llama bastante la atención estas declaraciones pero en el buen sentido. El señor, el ingeniero Pareja y Anuseli vino a decir que había una estructura criminal de la revolución ciudadana en el anterior gobierno. Y a mí lo que me sorprende en este momento es que realmente la estructura criminal viene por parte del gobierno del encuentro y ahí están metidos muchos asambleístas y estamos viendo las declaraciones que no son mías son el asambleísta Almeida. La estructura criminal viene por parte del presidente de la República Guillermo Lazo en el caso de Anubio y eso hay pruebas en las fiscalías reales. Entonces ahí es cuando nos estamos tratando de lavar la mano y vemos estos shows baratos en la Asamblea Nacional cuando realmente la comisión de fiscalización lo que se debería de estar tratando es el caso de Anubio donde se demostró y se ha demostrado que los asesores adhonoren el secretario jurídico y entre otros servidores públicos del gobierno del encuentro están metidos en las aduanas en la no solamente en las aduanas en algunas instituciones del Estado vendiendo carros. Entonces esa es la realidad. ¿Cómo van a decir que el presidente de la República en este momento Guillermo Lazo no sabe de esa estructura criminal real con pruebas en la fiscalía? Y que claro como el esposo del asambleísta Cordero la cual es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización está metido obviamente en esa estructura criminal no se hace nada por parte de la Comisión y venimos con estos shows donde no se ha demostrado nada para tratar de mitigar la realidad que está pasando en el gobierno del encuentro en el gobierno del encuentro entre los panas del presidente que hacen negocios porque no ha hecho absolutamente nada por el país esa es la realidad Claro y al asambleísta Villavicencio le incomoda cuando un medio entrevista a alguien que tal vez no da una declaración a favor de él seguramente como vino Luis Almeida acá no vino a estudios pero estuvo acá con nosotros en el programa Vía Telemática y lo acusó de esa manera le ha incomodado y nos ha salido a insultar a Ecuador en directo pero nosotros también le hemos le hemos respondido al asambleísta Villavicencio El asambleísta Villavicencio está tratando de tapar la verdadera corrupción la verdadera estructura criminal que existe que es real pero que no viene por parte de la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa porque se ha demostrado con pruebas no porque yo sea parte de ese partido político sino porque es la realidad lo que sí se ha demostrado de todas las pruebas que hay en la fiscalía de la estructura criminal que existe del gobierno del encuentro en el cual no solamente está involucrado varios asambleístas que ya se develarán los nombres pero de toda la estructura del ejecutivo en este momento asambleísta quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en directo muchísimas gracias a ustedes un honor haber compartido la mañana de hoy gracias a la economista Mónica Palacios asambleísta de UNES Mónica Palacios Mónica Palacios Mónica Palacios